Así es amigos tenemos nueva información reciente de Marvel's Spider-Man 2 y nuevamente información dado por el actor de voz y de movimiento Yuri Lawen, mejor conocido como Spider-Man o el actor que se encarga de darle movimiento y voz a Spider-Man en el videojuego o los videojuegos. Este el día de ayer mediante la plataforma de Reddit estuvo respondiendo a algunos comentarios y preguntas sobre el videojuego y culminó diciendo de que su trabajo en el videojuego ya había terminado, por evidencia no puede decir nada del videojuego en sí. Sin embargo el hecho de que este ya haya hablado de que ya haya terminado su trabajo muy posiblemente nos deja a la espera próximamente y muy cercanamente ya del segundo avance del videojuego pero como siempre de costumbre no tenemos ninguna fecha tentativa sobre el avance pero aparentemente la fecha de salida es decir que el videojuego salga para finales de año y para finales de septiembre se sigue manteniendo a pie de raya.